Una de las prioridades de la política pública municipal es la mejora de la calidad educativa de las escuelas en toda la demarcación, puntualizó Alfredo Feregrino Martínez, presidente municipal de Alfajayucán. El alcalde, en compañía de Héctor Pedraza Holguín, director general del COBAE, dio arranque de su obra prioritaria, la construcción de dos aulas multimedia con recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, FAIMS. En el acto también estuvieron Leonor Pío V, directora del COBAE, plantel Alfajayucán, Jaime Cruz, coordinador de la zona COBAE, Paulino Aldana, enlace especial del gobierno y Enrique Bravo, director de gobernación, además de los integrantes de la Honorable Asamblea y Giovanni Guerrero, alumno destacado. Con estas acciones, el Edil busca abatir el rezago y apoyar al sector educativo. Estamos mejorando la infraestructura educativa. Esperamos llevar más beneficios a este sector. Gracias por ver el video.